2, 3, 2, 1, 2 Dame más gasolina, me gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Y ya perdonad mi vida, no dirige No me pierde, no pa' ir de vacina Se hace que a la tonta de esquinas No se también que a la sombra de cubrida Akecina, cuando vino no para A ver el campo de cocina ¡Suscríbete al canal! No, es muy bonito. No, es muy bonito. No, es muy bonito. No, es muy bonito.